En términos prácticos, la Operación Cóndor fue un plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre regímenes dictatoriales sudamericanos y los Estados Unidos. Esto para frenar una ola de levantamientos marxistas que instaurarían gobiernos o dictaduras comunistas en la región, tal como lo hizo Fidel Castro en Cuba. Esto es lo que ya se sabe, sin embargo y a diferencia de lo que se piensa, la primera dictadura que sería miembro de la Operación Cóndor se instauró 21 años antes de que dicha operación fuese puesta en marcha oficialmente. En 1954, el gobierno constitucional de Federico Chávez en Paraguay es blanco de un golpe de Estado. Asume como presidente interino Tomás Romero Pereira, que a los pocos meses pasa el cargo a Alfredo Ströster Mateaula. Sería él quien gobernaría de manera dictatorial el Paraguay durante los siguientes 35 años. Pero el terror apenas comienza, pues 10 años después del golpe en Paraguay, en 1964, Joao Goulart, presidente de Brasil, comienza a sospechar que su reciente acercamiento con la Unión Soviética y medidas de carácter socialista probablemente pondrían en riesgo a su gobierno. Y efectivamente, en abril de ese año, un grupo de militares dan un golpe de Estado y toman el poder. Nuevamente, hay un presidente interino tras el golpe, Ranieri Masili, pero pasa el cargo al primero de cinco militares que ejercerán como dictadores del país, Humberto de Alencar Castelo Branco. De esto solo pasan cuatro meses y en Bolivia también se sufre un golpe de Estado, esta vez encabezado por René Barrientos Ortuño, derrocando así al presidente Víctor Paz Estensor. Del gobierno de Barrientos se destaca la infame masacre de San Juan y su muerte en un sospechoso accidente de helicóptero. Tras esto, asume como presidente Alfredo Abando Candia y un año después Juan José Torres. Ambos, a diferencia de Barrientos, ubicaron sus gobiernos hacia la izquierda. Esto nuevamente trajo descontentos y en el 71 se da otro golpe de Estado. Hugo Banzer asciende al poder. Para este punto, ya es más que evidente que si bien, no de manera oficial, los Estados Unidos estaban apoyando y promoviendo estos regímenes desde la Casa Blanca. El cóndor, con sombra de águila calva, comenzaba a fijar su mirada sobre la siguiente presa. El año de 1972 es importante, pues este año es electo democráticamente como presidente el uruguayo Juan María Vondaverria Rosena. Sin embargo, un año después, por influencia de ciertos sectores militares, da un autogolpe, anulando así todo ejercicio democrático en Uruguay. Pasarían tres años para que fuera destituido por los mismos militares que apoyaron su autogolpe en un inicio. Alberto de Michelli, Aparicio Méndez, Gregorio Álvarez y José Adigo Bruno gobernarían Uruguay hasta el 85, siendo cada uno destituido por su sucesor, respectivamente a lo largo de este periodo. Volviendo al año 73, mientras en Uruguay había conmoción por el autogolpe de Vondaverria, en Chile, el gobierno socialista de Salvador Allende, que había llevado a su país a una situación de crisis, que había reprimido manifestaciones por la falta de comida y que había frenado el tanquetazo, ve su final el 11 de septiembre de ese año, cuando las fuerzas armadas vuelven a dar un golpe de estado, esta vez con éxito. Como era de esperarse, una junta militar encabezada por el infame Augusto Pinochet Dugarte toma el poder. Mientras tanto, Salvador Allende, en medio del fracaso de su gobierno y de un Palacio de la Moneda bombardeado por las fuerzas aéreas, se suicida en su despacho presidencial. Pinochet gobernaría de manera dictatorial durante los siguientes 17 años. Sin embargo, y por si todo lo anterior no hubiese sido suficiente, en el año 76, María Estela Martínez de Perón, viuda y quien sucedió en la presidencia de la Argentina, Juan Domingo Perón tras su muerte, es también blanco de un golpe de estado y tras este, es exiliada. Las riendas del país han sido arrebatadas por una junta militar. Jorge Rafael Videla asume como presidente. Le seguirán seis miembros de la junta militar durante los siguientes años hasta 1983. Una vez estando las dictaduras instauradas, Henry Kissinger, quien fuere consejero de seguridad nacional y posteriormente secretario de estado de los Estados Unidos, recomienda a la Casa Blanca apoyar abiertamente estos gobiernos y promover una cooperación entre ellos y la Unión Americana. Esto con el fin de controlar la disidencia política y crear una red de inteligencia para llevar a cabo operaciones de manera conjunta. Así pues, el 25 de noviembre del 75, en Santiago de Chile, se da una reunión entre el jefe de la policía secreta chilena, la DINA y otros líderes de agencias de inteligencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, además de representantes de la CIA estadounidense, por supuesto, la Operación Cóndor ya estaba en marcha. Es a partir de aquí que el terror incrementa entre la población, pues desde esa reunión se intensificaron los secuestros, ejecuciones, encarcelamientos, violaciones, torturas y demás. Quienes eran secuestrados en un país miembro de la Operación Cóndor, eran enviados a otro también miembro para que nunca fuesen encontrados. En Argentina y Uruguay fue donde más se dieron robos de bebés, de niños, madres que daban a luz en prisión. Bolivia, Brasil y el Cono Sur se habían convertido en naciones, donde el pan y el orden que gobiernos socialistas les arrebataron en el pasado, ahora se les daba el precio de la libertad. Sin embargo, al llegar Jimmy Carter a la Casa Blanca en el año 77, una de sus políticas principales fue dejar de apoyar estas dictaduras, pues si bien la Guerra Fría seguía estando presente, ya se podían ver signos claros de desgaste en el bloque comunista. Es por esto, por las luchas de poder dentro de las juntas militares y por las disputas que se empezaban a dar entre las dictaduras, que pronto comenzarían a caer una a una. Hugo Banzer, el dictador boliviano, es derrocado tras un golpe de Estado en el 78. De hecho, también su sucesor sufriría uno ese mismo año. Pasarán cuatro años más de inestabilidad para que finalmente, en 1982, Hernán Siles Suazo, democráticamente electo, asume como presidente. La dictadura en Bolivia había terminado. Ese mismo año en la Argentina, el dictador de turno, Leopoldo Galtieri, fracasa en su intento de reintegrar las Islas Malvinas al país. Esto sería la gota que derramó el vaso. La dictadura debía irse. Así pues, en 1983, Raúl Ricardo Alfonsín se convierte en el presidente de la transición a la democracia. Esta ola de redemocratización sigue avanzando y llega a Uruguay. Es así como en el 85, el gobierno dictatorial de Gregorio Álvarez, al verse reducido, cede el poder de manera interina a Diego Bruno. Poco después, mediante las urnas, es electo Julio María Sanguinetti. En Chile, el presidente de la transición sería Patricio Ailwin, quien asume en 1990, dando fin a la era de Augusto Pinochet. Alfredo Stroessner, de Paraguay, ve el fin de su dictadura en el 89. Por un golpe de estado de mano de un colaborador cercano, Andrés Rodríguez Pedotti, gobernaría hasta 1993, cuando sería electo presidente Juan Carlos Guasmosi Monti. Finalmente, Brasil ve también el fin de los gobiernos dictatoriales en 1999, cuando es embestido presidente Fernando Collor de Melo. Las dictaduras habían terminado, aunque lamentablemente, solo unos pocos pagaron por sus crímenes. Por ejemplo, Videla de Argentina, murió en prisión en 2013, mientras cumplía condena por sus crímenes. Pero por otra parte, Pinochet, de Chile, murió en Pune en el 2006. Afortunadamente, cada vez son menos las dictaduras que tenemos en nuestra región y en nuestro continente. La historia ha demostrado que este tipo de gobiernos, autoritarios y dictatoriales, sin importar su corriente política, siempre están destinados, tarde o temprano, a caer. Y para el día, cercano o distante, en el que Latinoamérica y el mundo sean libres de este tipo de gobiernos, espero que la humanidad entera tenga presentes las dos palabras que sonaron al unísono, en Bolivia, Brasil y el cono sur, a la caída de cada tirano en sus países. Nunca más.